¡Suscríbete! 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 Vuelve, va a hacer el juego, llame a la juego allá. Vuelve, ella va a hacer la juego allá. He levantado la bandera en la vieja. La había levantado. La tenía levantada. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos. ¡Mira! Ay, mira, mira, mira. ¿Queron usted la llevó? ¡Esa es buena! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dejar de meter la fútbol! ¡Que no tiras fuerte! ¡Vamos! 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 Bueno, soy portero, tío. ¡Yeah! ¡Qué pita! ¡Pero no le saca manillas! Espérate, que no le sacaba ni tarjeta por hacer lo que ha hecho, ¿sabes? ¡Sí! ¡Quién, Suiza! ¡Quién! ¡Quién! ¡Sube, Pepe, pero sube! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pita! ¡Qué pita! ¡Qué pita!